Vamos a agradecer a los organizadores por invitación, por coger en nosotros, los muchachos de Aguadra, somos de acá, de Montechicolo. Tenemos parte de Montegrande, parte de Bernal, pero eso no importa. Queremos agradecer a la gente que ha venido a Aguadra, que se ha venido en avión. Ahí es el corazón para allá. Para las nuevas adquisiciones que estamos teniendo en la familia, son varias. No sé qué está pasando, dicen que es contagioso. Estamos esperando a los padres sobrinitas nuevas. Sobrinitas la mayoría. No saben hacer changos. Vamos a seguir con la chacarilina. A ver si completamos el nego con las palmas bien arriba. ¡Venido por la muerte de ti, quizás sea la vida de la paz! Y son los dedos de luz para ponerme a la paz. ¡Venido! ¡Venido por la gente! que abriendo el corazón y caminando a la noche con cancha mirar el sol Me duro que te abastecer cantando soledad me dé culpa de la voz y que no me ames mal ya que la noche de la paz me rompe de la voz y no acerco a la noche con cancha mirar el sol y que no me ames mal la paz ¡Gracias! 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 Amigos, les doy la paz. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! La verdad que es el mejor regalo La verdad que duro que venga y le cueste tanto cariño a través de unas canciones que vos vienes que no lo hacen tanto cariño tanto amor porque ama lo que hacemos, amamos Así que feliz y gracias La verdad que no tiene precio ¡Gracias, eh! Bueno, ahora sí, nos vemos bien arriba ¡Vamos! ¡Vamos! La chacarrera, turba, ha nacido esa la brina y hay brindando las guitarras del choco y el chilo día La toclama de la guitarra, en línea de la canta, no Cuando mi guitarra rojo y así la recuerdo yo San Martín es un regazo que está en el tiempo merecido Es la tierra que nos vio, donde sí, un salabridero Chacarera, chacarera, nada más allá de la lluvia Por ahí también no olvides que no es un salabriger lugar Gente, una tasca, que lo normal es que la compañía San Juan Que se quiere grabar el guitarra y todo, Jorge Carlos Diego Fernández, percusión Mando a trabajar con el bombo, una de las dos Mauro Luna, un caravante y todo Primera guitarra y dos, Mariano Luna Y quienes son, Daniel Luna, muchas gracias por todo el partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!